Bueno, ya lo primero que he cambiado la hora de entrenamiento por el calor. Qué bien, previsiblemente no habrá el domingo si se cumplen las previsiones, que para que bajarán las temperaturas. ¿Vuelve Santi? ¿Alguna cosa de la semana o todo bien? Bueno, ayer tuvimos un pequeño percance con Sergio Pereira, tuvo un problema muscular al terminar el entrenamiento. Ahora veremos a ver cómo llega. Es duda hasta el domingo, pero bueno, en principio el resto están todos al 100%. Después de lo vivido allí en Ibaia, después de repasar todo lo que os dejó verlos en directo al Vivas, ¿qué detalles creéis que hay que pulir para dar la vuelta a ese partido y seguir adelante? Bueno, yo creo que a lo largo de la semana los jugadores lo explicaron muy bien en todas las entrevistas que se hicieron en las ruedas de prensa que hizo el futbolista del club, pues se dirigieron siempre a la segunda parte que el equipo hizo. Yo creo que esa es la línea sobre esos minutos de allá en Ibaia. Estuvimos trabajando a lo largo de la semana. Evidentemente también hay que potenciar lo que hace el rival en la primera parte y cómo nos hace daño e intentar minimizarlo aquí en San Lázaro. Es cierto que desde el momento en que termina el partido somos optimistas en el sentido de que es un mal resultado, porque siempre hablamos de que hay que intentar marcar fuera de casa, pero sin embargo la última eliminatoria del año pasado nos hace ver que no siempre es bueno el venir con un marcador satisfactorio porque te puede llevar a relajación. Nosotros sabemos que en San Lázaro somos un equipo muy fuerte, que marcamos muchos goles, a eso nos aferramos, todo eso unido a las sensaciones que nos dejó la segunda parte del otro día. Y la motivación extra de estar con nuestra gente, nuestra afición y el movimiento que está habiendo en las redes sociales un año más, bueno, pues nos está dando mucha fuerza para el domingo salir a por todas. Individualmente, bueno, estuviste también destacar a varios grupos futbolistas, ¿no? A Paulino, a Lupu, con su velocidad, parece que el panorama no va a estar, parece, ya verás. ¿Algo más a destacar en el plan individual que te llamó la atención? Bueno, es que lo sabíamos ya desde la semana anterior. En el momento en que analizamos al rival, en el momento en que empezamos a, bueno, a controlarlo, no tanto a nivel colectivo, sino también a nivel individual, sabíamos que esos eran los nombres un poco a tener en cuenta, ¿no? Está claro que estamos hablando de un filial, un filial de un equipo de primera división con un presupuesto enorme, con un potencial enorme y, bueno, esos tres jugadores sí es cierto que los teníamos destacados antes del primer partido. Después del primer partido, pues, nos quedamos con esa sensación de que efectivamente son jugadores que marcan la diferencia. Pero, bueno, no hay que olvidar que tienen también muy buenos jugadores que acompañan al grupo. Incluso, bueno, pues, tienen algún jugador que en el partido de ida, pues, no llegó, como Iñaki, que es otro delantero, que seguramente si no está José Rodríguez, el panameño, pues, seguramente salga arriba con Andrei Lupu, porque en los partidos que hemos visto era una pareja muy repetida y también es un jugador muy explosivo, muy rápido, muy a tener en cuenta, sí, esos tres jugadores se destacan por encima del resto, pero creo que hay que tener en cuenta al resto y, sobre todo, a nivel colectivo. Es un equipo muy, muy, muy rápido. Sabemos que aquí en San Lazo nosotros, pues, nuestra idea de juego de tener la pelota y de mover al rival la llevamos a cabo a lo largo del año, pero también sabemos que cuanto más espacio hay, más pueden correr y eso es lo que vamos a tener que tener que controlar mucho. ¿Cómo ha visto el equipo durante la semana, sobre todo a nivel de anímico, mental, de convicción? Muy bien, muy bien. Ya desde el momento en que se terminó el partido allá en Vitoria, el equipo estaba muy entero. Estaban fastidiados, evidentemente, porque además el gol, pues, es en una jugada que sabíamos que repiten mucho. Fue en un despiste o en un momento en el que te cogen, pues, no atento a la jugada y te cogen la espalda y, bueno, creo que el equipo fue consciente de que hay que mejorar en eso, pero ya desde el propio momento en el que fuimos a comer, el viaje y a lo largo de la semana, el equipo está con la autoestima muy alta, el equipo confía muy mucho en el factor San Lázaro, sabemos lo importante que es para nosotros jugar aquí, sabemos los resultados que hemos tenido a lo largo del año, a eso nos aferramos, sabemos el tipo de juego que solemos hacer aquí en San Lázaro, que es de un nivel altísimo y creemos que tenemos muchas probabilidades de darle la vuelta a la eliminatoria. Eso sí, sin olvidarse de que en frente hay un muy buen rival y como otros partidos a lo largo del año, nosotros estamos con las orejas de punta, o sea, está claro que sabemos que vamos a tener ambiente, que vamos a tener a nuestra afición, que todo el mundo va a estar implicado, pero bueno, al final los que juegan son los jugadores o somos nosotros los que salimos al campo a sacar la eliminatoria adelante y lo que no podemos es pensar que va a ser fácil, porque es una eliminatoria que vas con un resultado en contra y que va a ser muy complicado. Vamos a dejarlo todo en el campo para darle la vuelta, para que sea un buen domingo, que no sea un domingo cualquiera, un año más y que a ver si a eso de las nueve y media y diez de la noche pues Santiago estará a decir. ¿Día de los diez y media que pueda haber? ¿No lo vas a hacer? 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 Bueno, yo creo que llegaremos bien, hay que ver con qué día tenemos, qué temperaturas, qué calor y demás, pero bueno, el otro día ya en el partido de Vitoria la verdad es que vimos al equipo en la segunda parte muy entero y eso que bueno, que nos exigió, nos exigió mucho el resultado, nos exigió mucho el querer, bueno, pues cuanto menos meter un gol fuera y empatar el partido, eso hace que des un paso hacia adelante, que corras más, que se des mucho más intenso y el equipo sin embargo llegó al minuto noventa muy, muy, muy entero y confiamos en que vamos a estar muy bien. ¿Es allá este penaltis en el trasero? Bueno, sí, a lo largo de la semana siempre cuando toca el playoff y cuando hay este tipo de eliminatorias siempre al terminar el entrenamiento se quedan tirando los que previsiblemente pueden ser los lanzadores si se llega a esa situación. Decías que el sexto era la única duda que tiene. Pues en el partido de ayer, al final del entrenamiento, notó un pinchazo en el gemelo, ahora veremos con el doctor a ver cómo está, pero bueno, es una duda sensible, o sea, va a ser difícil que a escasos 48 horas pues que llegue al 100%, ojalá me equivoque. Sí, bueno, evidentemente, nosotros lo que queremos es hacer un partido largo, nosotros lo que queremos es que el Alavés aquí lo pase mal, como lo han pasado muchos otros equipos a lo largo de la temporada, de muchísimo potencial y bueno, echando la vista atrás, viendo los resultados que hemos tenido contra equipos de gran entidad en la tercera división, grupo 1, no hay que mirar más que los resultados que hemos tenido a nivel de juego con los cuatro equipos que estamos jugando el playoff o los tres que están jugando el playoff con nosotros, incluso en el último mes o los últimos dos meses, los resultados que tuvimos en casa, nos valen muchos de esos resultados y es lo que queremos. Evidentemente, tener la portería a cero es fundamental, pero aquí se trata de, cuanto menos, empatar la eliminatoria para poder ir a prórroga y para eso tienes que salir con el cuchillo entre los dientes y centrándote en llegar a la portería rival. Eso es un poco la idea que tenemos. Gracias. 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 Gracias.